Buenas noches, eso de Hernández Casanova con tantos énfasis, de verdad que como que puede causar una falsa impresión y les ruego por favor que hagan caso a mí, eso es el énfasis que hace Don Álvaro. A esta hora, después del inicio de toda la actividad, pues es bastante difícil pedirles a ustedes atención por el cansancio obviamente que esto genera, se les agradece el estoicismo de estar aquí hasta ahora, el eterno agradecimiento tomarme en cuenta a la comisión organizadora y ni qué decir de compartir la mesa principal con Don Cristian, con Don Álvaro y con Don Froylan. Es para mí todo un orgullo, además de grandes amigos que somos, evidentemente como lo decía Don Froylan, pues tenemos años de conocernos y ni qué decir de Don Álvaro que compartimos oficina. La idea que a mí se me pidió porque como el tema que nos ocupa es propuesto, como decía Don Cristian, Don Álvaro, por los abogados jóvenes, entonces como integrante del Tribunal Primero Civil lo que se me pedía era un poco ver básicamente, digamos, cuál ha sido la experiencia jurisprudencial del Tribunal Primero Civil en aplicación de la ley de cobro judicial que como decía Don Cristian, está vigente en Costa Rica desde mayo del 2008. Y en ese tanto, mi exposición no es tan sistemática desde el punto de vista temático, pero por lo menos aquí la idea es compartirles a ustedes algunos de los encontronazos, agarranazos que hemos tenido en el seno del tribunal, en materias que tal vez han tenido relevancia práctica y que, bueno, como todo criterio jurisprudencial, pues puede prestarse a la aprobación, a la desaprobación, pero que en sí, al fin y al cabo, de eso es lo que interesa, digamos, meter arena en la discusión. Como Don Cristian tocó un tema ahí, digamos, que es importante, pues aparte de la hojita temática que yo traía, me interesaría introducir una situación en donde no podía yo quedarme de brazos cruzados o por lo menos calladito. Es el tema del allanamiento, la posibilidad que tiene el juez civil de ordenar el allanamiento para la práctica material del embargo. Eso debo reconocerles que por lo menos en el tiempo que yo tengo que estar integrando el tribunal primero civil, no hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos en eso, así que entonces mi opinión es meramente personal. No es un asunto, digamos, que sea un criterio, digamos, del tribunal en cuanto tal. Pero como el tema es tan relevante y se nos pregunta mucho precisamente por los agudados jóvenes, digamos, que nos convoca para esta temática, pues entonces valga la pena, por lo menos para exponerle mi punto de vista. Y yo, de pleno, les digo que soy de los que considero que el allanamiento para esa práctica material no está constitucionalmente autorizado para el juez civil. Y voy a argumentar la situación. Y es que, evidentemente, en materia de derechos fundamentales, como el domicilio, ¿verdad?, en donde la Constitución eventualmente, digamos, preponderantemente regula la inviolabilidad del domicilio privado, del domicilio de las personas, evidentemente toda vulneración a un derecho fundamental como ese requiere expresa autorización legislativa. Y la Constitución regula, digamos, el allanamiento como una de esas expresas posibilidades y la deroga, pero al juez competente. Y resulta que la materia de la competencia es una materia reserva de ley. Entonces, si no hay una disposición legal que autorice a un juez determinado a practicar el allanamiento, pues humildemente yo considero que ese juez en particular, y para ese caso en particular, no tiene facultades legales para decretar el allanamiento en cuanto tal. Lo que la Sala Constitucional ha dicho es que no es necesariamente el juez penal el único competente para decretar el allanamiento. Eso sí es un aspecto que ya está meramente, digamos, superado. Ahora, ahora bien, hay hipótesis en donde el juez civil sí está autorizado para practicarlo. Por ejemplo, hay temas en materia de esta posesión, en materia de procesos sumarios de desausos. Hay una norma expresa que ahí la regula y efectivamente uno no tendría un problema en ese específico caso, porque hay una autorización legal que habilita la competencia del juez para esos efectos. Pero no lo hace para la práctica material del embargo. Entonces, ante esta admisión legislativa, mi criterio, como te digo, digamos, pues humildemente y a todos los presentes acá, es que el juez civil no tiene facultades legales para decretar el allanamiento en materia de práctica de embargosos, como para más o menos introducir la situación. Por razones de tiempo, toda la casuística que yo traía aquí, digamos, en materia de criterios jurisprudenciales, pues no va a ser posible exponerla acá. Bueno, pero básicamente voy entonces a introducir ciertos aspectos, sobre todo pesan en los abogados jóvenes, ¿verdad? Que interesan más o menos ciertas líneas jurisprudenciales que ha venido dando el Tribunal Primero Civil. De plano hay que decir que no es cierto que la ley de cobro judicial prescindió de la eficacia ejecutiva del documento como un requisito de admisibilidad de la demanda monitoria. Eso se ha dicho por ahí y se ha dicho una afirmación categórica generalizada y eso no es así. Vamos a explicarnos. Hay que distinguir que hay títulos o documentos que contienen obligaciones líquidas y exigibles de creación bilateral, que son aquellos entonces en donde el deudor participa con su firma en la generación del documento. Pero hay documentos de creación unilateral del acreedor, que son toda aquella nómina de documentos, sobre todo, digamos, que vienen de los cobros de los entes públicos en el ejercicio de las potestades de imperio. Entonces, ahí la ley hace una dicotomía y por eso es que el título ejecutivo adquiere relevancia como requisito de admisibilidad de la demanda. En ese tanto es que el Tribunal ha venido insistiendo, es que el abandono de la ejecutividad es un plano de análisis válido pero para los documentos de creación bilateral. Ahí sí. El Tribunal ha venido insistiendo en que cuando, por ejemplo, se cobra un pagaré, un título cambiario, etcétera, ese tipo de situaciones, resulta que en la oposición el demandado restringe su oposición únicamente discutir la ejecutividad del título, claro. Y dice, por ejemplo, como el documento presentado no cumple con los requisitos del artículo 800 del Código de Comercio, no es pagaré, ergo no es título cambiario, ergo no es título ejecutivo y por tanto la demanda no debe prosperar. En ese tanto, el Tribunal en múltiples votos viene diciendo, mire, es que precisamente al tratarse de un documento firmado por el deudor, la ley prescinde de la condición de título ejecutivo como requisito de admisibilidad de la demanda. Y claro, la relevancia queda restringida únicamente para decretar el embargo sin necesidad del depósito de garantía como nos explicaba don Cristian. Y claro, ahí, por eso es que pese a que el documento no tenga la condición de pagareo de título ejecutivo y la demanda prospera, sí reúne, eso sí, el documento, los requisitos generales que establece el artículo 1.1 y 2.1 de la ley de cobro judicial. Es decir, en el tanto del cuanto, ese documento que aunque no sea título ejecutivo, contenga una obligación líquida exigible que se pueda desprender del documento mismo, sea original y esté firmado por el deudor, la relevancia que no sea título ejecutivo no enerva la admisibilidad de la demanda de monitoreo y por tanto, el agravio es insuficiente para revocar la sentencia en cuanto fue sentencia estimatoria. Ese es el plano de análisis en materia de ese documento. Pero resulta que cuando se trata de documentos de creación unilateral de la creador, ahí sí, la cosa totalmente nos cambia. Y ahí sí, claro, el plano de análisis es sumamente relevante en ese tanto. ¿Por qué? Porque efectivamente el legislador sí tiene que ser celoso y totalmente restrictivo de darle las facultades al acreedor, sin participación del deudor, crear un documento que dice contener una obligación líquida exigible a cargo del deudor. Ahora, si esa potencia fuera irrestricta o absoluta, imagínense ustedes los abusos que podrían darse contra un deudor. Es decir, por ejemplo, imagínense ustedes la genialidad de entes públicos que puedan cobrarle a ustedes situaciones con solo considerar que por el hecho de que lo que certifica, ahí existe y ustedes simplemente se vean envueltos en un proceso monitorio simple y llanamente en esos términos. En esa situación, el tribunal lo que ha venido diciendo es que el documento sí debe requerir la condición de título ejecutivo. Y ha venido insistiendo, sobre todo en materia de cobro de entes públicos, como el INSS, como el IMAS, como la Caja Costalicense, el Seguro Social, en el sentido de que la potestad certificadora del ente público no es irrestricta. Por lo menos la potestad certificadora con eficacia ejecutiva, que es lo que nosotros nos atañe para efectos del proceso monitorio. Y entonces ha venido diciendo el tribunal de que no discute las facultades legales que pueda tener un ente público o un funcionario o un agente como potestad certificadora. Lo que discute es que unilateralmente tenga las facultades de imperio, la administración para certificar, pero con eficacia ejecutiva, que es otra cosa. Y entonces, en el tanto del cuanto el documento, si bien puede ser certificación, puede ser documento público, con el valor de plena prueba para otros efectos, en el tanto del cuanto ese documento no tenga, por reserva o mención expresa de ley, la condición de título ejecutivo, el cobro no es válido, pero por la vía monitoreo. En eso se ha venido insistiendo, digamos, la jurisprudencia del tribunal. Y por eso es que en la praxis, el tribunal, ante un documento de certificación emitido por un ente público, viene analizando, primero, que haya una disposición legal que le confiera eficacia ejecutiva de certificación como tal, y luego los ámbitos competenciales del órgano para certificar y el funcionario que certifica, todo lo cual, obviamente, tiene que ver con la validez del documento en ese tanto. Y en esas situaciones, pues entonces, el tribunal ha venido diciendo que si el documento no adquiere esa eficacia, pues la demanda, el rechazo a la demanda en puertas es correcto. Y para, por ejemplo, darles un ejemplo, qué sé yo, en materia del cobro del INSS, el artículo 2, 2 del Código de Trabajo, establece la potencia certificada con eficacia pública para adeudos generados en el marco del régimen de riesgo del trabajo, por ejemplo. Pero sobre esa base, el instituto ha pretendido cobrar, vía certificación, aspectos, por ejemplo, como diferencias de aplicaciones tarifarias en contratos de seguros, por ejemplo. O el caso de una demanda a quien era empleada del INSS, y le habían girado por liquidación, por error, una cantidad que supuestamente el INSS decía que había sido girada en exceso. Entonces, se presenta la certificación, valga la redundancia, certificando el saldo dado en exceso, y con eso pretendían imponerle a ella el cobro, digamos, por la vía monitoria. Entonces, claro, ahí se ha dicho que efectivamente, digamos, existe límite de administración para poder certificar, digamos, con eficacia ejecutiva. ¿Por qué? Porque la lógica es, como les decía al inicio, es que no se le puede dar irrestrictamente al acreedor la facultad de crear unilateralmente documentos que le puedan ser oponibles a los demandados por la vía monitoria. ¿Verdad? Porque evidentemente, todo título ejecutivo apareja la posibilidad de acreditir informe inmediato al patrimonio del deudor. Sería peligrosísimo que los acreedores tuvieran irrestrictamente en semejante facultad. Se ha insistido mucho, básicamente, en esta temática, en que la certificación del contador público autorizado también tiene límites al efecto. Entonces, nadie duda de que el contador público tiene fe pública para certificar en los extremos. Pero el análisis se da en que el documento tiene que, además, es reunir eficacia ejecutiva. Y ahí sí, hay reserva de ley que en materia de certificación de, certificado, perdón, certificaciones emitidas por contador público, hay reserva de ley en cuanto a cuáles son la naturaleza de las obligaciones dinerales que aparejan en esa eficacia, como sucede, por ejemplo, con los saldos por el uso de tarjeta de créditos. Pero en la práxis, por ejemplo, ¿qué sucede? Digamos, hay contadores públicos que, muy bonito, en vez de ejecutar la nómina de facturas, por ejemplo, que tenga, digamos, el cliente, lo que hacen es hacer un conjunto de saldo por cuentas por cobrar, certifican ese saldo y pretenden cobrarlo por área monitoria. ¿Por qué? Porque es muy fácil el nivel de esta temática en materia de prescripción de las facturas, etc. Porque obviamente lo que debe ejecutarse es la factura en cuanto tal. Y en ese tanto, claro, entonces el tribunal viene insistiendo que el contador público no tiene facultades absolutas para certificar con esa eficacia ejecutiva, atemperando ese tipo de malas prácticas que se dan en la práctica en cuanto tal. Después, en materia de audiencia oral y liberalidad en general, aquí tal vez es un poco injusta la situación porque no está el doctor Jorge López González, pero don Álvaro y yo sí somos como muy copartícipes de estos criterios. Don Jorge López es más pro oralidad a ultranza. Aquí la situación es, nosotros hemos querido atemperar en el tribunal los alcances del artículo 35 de la ley de cobro judicial, que es aquel que establece, digamos, la oralidad como medio general de comunicación de los actos procesados en el seno de la ley de cobro judicial. Y el talante judicial nuestro es decir que la oralidad no es un principio absoluto. De una vez arrancamos con eso. Sino que, básicamente, como lo decía don Álvaro, a veces la oralidad en la praxis para dirimir una pretensión específica más bien puede eventualmente incluso hasta ser contraproducente. Entonces, uno no podría imaginar una tercería que es un proceso sumarísimo, meramente documental, de dirimiendo el asunto en una audiencia oral y luego dictando el tema, digamos, por una resolución dictada oralmente. Economía, recursos, un montón de problemáticas que ahí se generan. Entonces, para resumir, aquí lo que hemos dicho en algunos votos es que la oralidad, o sea, el dirimir el proceso por audiencias es una situación que es obligatorio en aquellos institutos propiamente regulados por la ley de cobro judicial. Y es que esto nos lleva, porque recuerden ustedes que la ley de cobro judicial es una ley especial que no tiene parte general y por eso, obviamente, digamos, de ahí la norma supletoria del código pro social y, por supuesto, que es uno de los problemas de hermanéptica jurídica que tenemos en la praxis. Pero la multiplicidad de institutos que tenemos que importar del código pro social civil a la hora de aplicar aspectos propiamente cobratorios lo que hemos dicho es que se siguen regulando por el trámite general del código pro social civil y no por el trámite de audiencia que dice la ley de cobro judicial. Y entonces, más bien, hemos generado el criterio restrictivo de que sólo se celebra por la vía de la audiencia general aquellos aspectos en donde la ley misma expresamente requiere ese tipo de procedimiento. Porque nadie podría, ya nadie le, digamos, le podría pasar por la cabeza, por ejemplo, definir un incidente de exerción por la audiencia oral, por ejemplo, un incidente de nulidad. Ese tipo de situaciones que son propias del código pro social civil. O incluso institutos propios de la ley de cobro judicial que por su naturaleza más bien deben ser dirimidas en forma escrita, por ejemplo, como las terceridades que son meramente documentales. Ese es un criterio que hemos venido diciendo, digamos, un poco ahí, a regañadientes con el doctor Jorge López, que él es el que no está muy riniente, digamos, a ir evolucionando en ese tipo de situaciones. En ese mismo espíritu hemos dicho, por ejemplo, que la sentencia, a pesar de que se haya dictado en forma escrita, no necesariamente por esa razón es nula. Si a la parte se le haya garantizado la posibilidad de impugnar el fallo. Entonces, ese tipo de situaciones porque son los agravios que más o menos nos han venido ahí en segunda instancia. Entonces, hemos dicho, no señor. O sea, es cierto que tal vez la ley pues obligada como ritualidad a audiencia oral y dictar el fallo en forma oral, etcétera, toda esa cuestión, pero a pesar de que el juez obvió ese trámite, por esa sola razón no se anula el fallo, si de todos modos se le hubo garantizado a la parte la posibilidad de impugnación. Entonces, por esa sola razón no es nula. Como para ir un poquitito ahí, porque es mucho y poco el tiempo. En materia de proceso de impugnación, básicamente en la operatividad del recurso de apelación en la ley de cobro judicial, ya hemos, ya don Cristian nos adelantó, o don Foylan nos adelantó, que por mandato del artículo 6 de la ley de cobro judicial, en toda resolución que se dicte oralmente en audiencia, pues es obligación apelar en forma inmediata y fundamentar el recurso en el mismo acto de interposición, bajo pena de rechazo de plano al recurso. O sea, que aquí el tema es, no solo limitarse a apelar, sino además fundamentar la apelación en el acto. Eso parece fácil, pero la práctica ha dado muchos problemas. Y entonces, el tribunal ha venido, digamos, delimitando ciertas líneas provinciales, por ejemplo, en el sentido, de que, como la carga de la parte es fundamental, en el acto de interposición del recurso, ha venido diciendo que el plazo que otorga el juez ad quo, ante el ad quo, no es un plazo, no es un plazo de expresión de agravios. Porque resulta que ahora es muy frecuente, que cuando nos viene el legado a segunda instancia, viene un memorial escrito, digamos, de n cantidad de páginas, en donde el recurrente expone una serie de agravios que no fueron deducidos al momento de interponer el recurso. ¿Qué le dice entonces el tribunal? La competencia funcional del tribunal se va a limitar a los agravios expuestos oralmente al interponer el recurso. Y orillará todo análisis en relación con el memorial que se presentó ante esta segunda instancia. Esto parece fácil, pero resulta que en la praxis, mucho abogado cree que deja interpuesto el recurso y se explaya en la motivación del recurso ante segunda instancia, y se confía de eso. Y el tribunal viene y le dice, no le vamos a entrar a ese tema, porque el agravio es extemporáneo. Otro tema que hemos tocado ahí es la temática de la congruencia recursiva. Cinco minutos, tarjeta amarilla ya. Y hemos dicho que en segunda instancia no le es permitido al recurrente exponer agravios o alegaciones que no fueron introducidas a debate en la primera instancia, porque es muy frecuente que en la audiencia se trae la litis y se establezca la discusión sobre X, T, Y o Z alegaciones, pero al momento de recurrir viene el recurrente e introduce temas novedosos que no fueron alegados en la audiencia. Por ejemplo, se nos presentó el caso en donde el agravio venía discutiendo las conclusiones del perito que se había practicado en la audiencia, pero toda la impugnación era novedosa en relaciones con los motivos de impugnación que él había dado en la audiencia oral. Y entonces ahí se nos vino la problemática y son situaciones que el juez de primera instancia en su fallo no pudo haber resuelto. Le vinieron sorpresivos. Entonces, son situaciones en donde el tribunal ha insistido en el tema de la congruencia recursiva. En materia de embargo, un asunto muy interesante, muy interesante porque porque de verdad uno cree que cuando habla de homenaje de casa ha dicho todo y nada más alejado de la realidad. Y bueno, hay que entender que el homenaje de casa como un concepto que da la ley para establecer un ámbito de intangibilidad de patrimonio personal del dolor frente a los acreedores cree que es un concepto fácil de darle contenido práctico. Y resulta que no. Que el homenaje de casa es un concepto totalmente histórico. Es decir, es un concepto en total evolución que es inmarcable en coordenadas de tiempo y espacio. Evidentemente, el espíritu que tenía el legislador allá a finales del siglo XIX cuando se sancionó el Código Civil es muy diferente al talante que se puede entender hoy en día de lo que deba digamos una situación enmarcarse como homenaje de casa. Y es que antes se le daba una connotación en homenaje de casa en una situación de ubicación física de los bienes en la casa de habitación del deudor. Y entonces a rajatabla una vez que la parte actora solicitaba embargo en bienes ubicados en la casa de habitación del demandado inmediatamente el juzgado le rechazaba la petición al considerar que eso era homenaje de casa. Y esa discusión se nos vino al tribunal un día y resulta que nosotros nos empezábamos a plantear que evidentemente la cosa no es así. Hay ciertas situaciones en donde bienes ubicados en la casa de habitación que hasta más valor que la misma propiedad inmobiliaria un montón de cuestiones y que no necesariamente tiene que ver con la subsistencia inmediata del deudor ni su lucro familiar ni con la necesidad de esparcimiento a que se refiere más o menos al concepto jurídico indeterminado de homenaje de casa. El tema fue interesante porque entonces el tribunal revocó la resolución de primera instancia que denigaba la petición de embargar bienes en la casa de habitación y lo que dijo el tribunal sobre una consideración más funcional teleológica de los bienes que componen el homenaje de casa es que no hay que hacer una solución apiorística de los bienes ubicados de una casa de habitación asimilarlos automáticamente a homenaje de casa y que más bien eso era una situación de hecho constatable in situ y por eso entonces que la pretensión había que darle la entrada pero girarle instrucciones al ejecutor de que en el momento en que practicar el embargo se abstuviera de embargar bienes legalmente y embargables que de todos modos es parte del cometido de su función o sea que él tiene que determinar en el momento de que ingrese a una casa de habitación que es homenaje de casa y que no lo es el tema es interesante porque hasta entonces simple y llanamente con una solución apiorística se denegaba la petición de embargar bienes en la casa de habitación por el solo hecho de estar ubicados en la casa de habitación y en este caso el tribunal le dio un giro a esa temática y parece que como que ya se había comentado bastante ese criterio por ahí en materia de tercería dominio ya como para ir finalizando no sé cuánto tengo Cristian ya acá dos minutos y medio bueno sobre todo para los abogados jóvenes porque ya pues aquí hay abogados de mucha experiencia que esto le puede ser digamos baladí pero para los abogados jóvenes tal vez puede resultar un poco interesante la temática el tribunal primero civil sostenía una línea absoluta de priorización del asiento registral en materia digamos de la solución de la coalición de derechos entre el acreedor embargante y el adquirente y simplemente decía de que si el embargo estaba anotado primero y el traspaso entraba con posterior con inter independencia cuando haya nacido la vida jurídica la obligación la tercería se desestimaba porque tenía prioridad el interés de la creadora embargante ahora digamos a partir del voto 842 del 2014 el criterio del tribunal ya varió y si pues si ya sobre la base de la interpretación del artículo 455 que en la anterior mesa pues se discutió un montón de la temática se ha dicho obviamente del plazo de protección de los tres meses de que habla la norma en beneficio del adquirente frente al acreedor embargante y entonces hemos dado una interpretación más acorde con la norma y en ese sentido si a pesar de que el embargo haya entrado antes que el traspaso pero si el traspaso fue otorgado dentro de ese plazo de los tres meses el embargo debe ceder y priorizar el interés de la creadora embargante claro tiene que estar el otorgamiento y la presentación del traspaso tiene que haber transcurrido en los tres meses de que habla el artículo 455 y eso ha sido una ruptura porque efectivamente antes de ese voto la línea por años del tribunal había sido la otra y al final para el final dejo un tema polémico que ahí en realidad yo no he participado en ningún voto porque no me ha tocado la oportunidad de discutir pero don Álvaro sí que aquí lo tengo a la par y es la situación de las tercerías de cuando el tercerista lo que aporta es un título sobre la base de un asiento anotado con defectos pero cuya vigencia de presentación vigencia del asiento registral ya aplazó el plazo de caucidad del año ¿verdad? del inciso 5 del artículo 468 del código civil y aquí no miento porque aquí tengo los votos suscritos por don Álvaro don Álvaro opina que en ese caso al tratarse de un asiento caduco y cuya cancelación opera de hecho ¿verdad? entonces el interés del tercerista debe ceder frente al interés del embargante ese voto ese criterio lo mantuvo luego don Álvaro en el 496 del 2012 ya pero como tribunal unipersonal y como criterio de mayoría hubo un voto pero redactado por nuestra compañera de Yanira Martínez en donde integró don Álvaro hizo mayoría con don Álvaro don Celso que en paz descanse este quedó como voto de minoría y pues es el único digamos en este momento la única situación en donde ha alcanzado en voto colegiado digamos voto de mayoría en cuanto tal yo no he tenido oportunidad de discutirlo pero para mí no es tan fácil la cuestión así que yo soy de los que creo que efectivamente mientras el asiento registral siga constando en la información del registro no haya sido cancelado creo que el juez no tiene facultades legales para ordenar su cancelación y que eso es una responsabilidad de suerte exclusivamente del registrador que fue quien puso el defecto entonces resulta que el registrador es el que califica el documento de él de él es la responsabilidad de entonces de supeditar la vigencia del asiento de presentación no es una responsabilidad que deba asumir el juez a la hora de resolver este tipo de documentos porque el juez no tuvo participación en la calificación del documento entonces mi opinión al respecto o sea repito yo no he participado en una situación pero en una situación de ese tipo por lo menos hasta este momento salvo que se me convenza de lo contrario no es el de liberación es que en esa hipótesis debe acogerse la tercería a pesar de que haya transcurrido un plazo más allá del plazo de urgencia que estábamos hablando y eventualmente digamos levantarse el embargo como tal aquí es nada más mi exposición así es un poco casuística porque fue lo que se me pidió digamos así pues para poner un poquitito de interés de discusión a la mesa y muchas gracias y de verdad por la paciencia de haberme escuchado gracias don Manuel